Bienvenidos, qué lindo poder estar aquí para hablar sobre algo que nos hace partícipe a todos. ¿Quién no tiene una red social? Ayer nos reíamos por algunas anécdotas. ¿Cuántos tuvieron ayer? La pasamos tan pero tan bien. Nos reímos por anécdotas, inclusive hasta hay fobias hoy relacionadas al mundo de las redes sociales. Cada vez hay más gente. Y yo me acuerdo cuando me fui a un departamento, una dependencia de educación de la Nación. Y cuando estaba allí le decía, sería bueno que podamos poner más respaldo económico para poder visitar mayor cantidad de escuelas. Porque venía visitando distintas escuelas. De hecho recién viajé con una familia que me trasladaron desde el hotel hasta aquí. Que una familia maravillosa de Pampa del Indio, gente que me ha recibido allí para hablar sobre los Brownshed. Yo no sé si los Brownshed, voy a decir mal el apellido, siempre voy a decir mal. Pero bueno, el Pastor Gabriel y su esposa y sus hijos me recibieron. Y una locura todo lo que pasó allí. Lo bueno que es hablar sobre, digamos, el buen uso de las redes sociales. Hoy tenemos posibilidades maravillosas, pero cuando me voy a hablar con gente de educación me dicen, ¿sabés qué pasa? Que tenemos que pedir recursos no en el área de educación, sino que vos lo tenés que pedir en el área de adicciones. Porque hoy el mundo de la tecnología ya está pensado como una posible adicción. Hay gente que por ahí no supo manejar bien o no sabe manejar bien la tecnología. Por eso es que el Señor me da la posibilidad de estar con ustedes hoy y ver de qué manera podemos mejorarlo, de qué manera podemos hacerlo que funcione mejor dentro de las casas, dentro de las familias, pero también dentro de la iglesia. ¿Amén? Dentro de las iglesias vamos a trabajar fuertemente con eso. Y es lo que compartí anoche, no sé si alguno vio, porque seguramente estaban terminando la reunión, pero estuvo en un noticiero de aquí, del Canal 9. Y fue muy, pero muy bueno poder hablar también allí sobre el cuidado, la prevención. Así que los hijos de Dios tenemos que estar en todos lados. ¿Amén? Cuando abran un celular, ahí tenemos que estar nosotros compartiendo un mensaje. Vamos a iniciar entonces con unas placas que quiero compartirles en esta mañana, saludando también a las personas que están del otro lado, agradeciéndoles por su presencia. Y vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos el plan 2020 al 2030, lo que va a ser la multiplataforma a partir del año que entró, que comenzó el tiempo, y los influencers. Esta palabra es muy común, que se escucha todo el tiempo, pero poco se explica sobre qué es la influencia. Y hay gente que piensa que el influencer solamente es aquel que está, y lo repetía Guille en estos días, el influencer es aquel que mide en internet con un montón de seguidores, pero en realidad el influencer o la influencia es de todos nosotros. Como siempre digo, hasta una persona cuando hace silencio es de influencia, ¿o no? Vos estás en tu casa y ves que alguien de la familia está callado, está serio, y no pasa desapercibido, te llama la atención y decís, ¿qué te pasa que estás con esa cara? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa que no hablás? ¿No? Más que nada a las mujeres, ¿no? A los esposos. ¿Qué te pasa que no hablás? ¿No? ¿Por qué no hablás? ¿Cuál es tu problema? Entonces, fíjense cómo la influencia de hasta el silencio hace que todos nos quedemos allí pensando en cuán fuerte es. Pero imagínense también, aparte de la influencia, tenemos que pensar en algo en redes sociales que se llama Resultados. Yo ayer dije algo tan rápido porque como nos apremia el tiempo, por ahí no tengo la posibilidad de explicar bien detalladamente cada uno de los puntos, pero en este caso voy a extraer uno, y es esto de que cuando uno comparte una información, cuando uno habla, no solamente está hablando, sino que está educando. Por eso tenés que tener cuidado con lo que decís. Mirá lo que está al lado tuyo, es decir, mirá lo que vos publicás influye. Es decir, lo que vos publicás influye. La gente sigue. El problema es que vos publicás algo el sábado y el domingo y la Gloria te visita y vos salís de acá y sos una especie de Marcos Brunetti, viste, así, salís y publicás cosas maravillosas y en la semana capaz que te enojas por algo y tu publicación cambia. Y la gente te sigue toda la semana, te sigue de lunes a lunes. Por eso es que nosotros hablamos de evangelismo en redes sociales. Entonces tenemos que estar todo el tiempo prestando atención a cómo estamos desarrollando ese mensaje. La gente nos observa todo el tiempo y la influencia es sumamente importante. Algunos dicen, ¿cómo hacemos para evangelizar a través de las redes? Entre muchas cosas que podemos hacer y lo vamos a ir planteando hoy que tenemos unos minutos más. Pero también la influencia se da a través de cada cosa que nosotros subamos a las redes. Si vos subís una publicación tenés que pensar bien. Así como ayer te decía y un hermano me agarra por allá al camino y me dice, qué bien que estuviste con lo de la falta de ortografía. Porque se ve que mucha gente no le presta atención y escribe mal. ¿Y a quién estamos dejando mal? ¿A quién representamos? ¿Y qué tipo de influencia somos? Y somos por ahí una influencia negativa porque hay gente que observa eso y por ahí piensa en la falta de formación de esa otra persona que está escribiendo. Entonces tenemos que tratar de prepararnos, de estar bien organizados frente a este tema de la influencia. Ahora la influencia también tiene resultados. Así como cada vez que nosotros decimos algo, estamos educando. Porque si yo les dijera, vamos a hacer rápido este taller porque me cuenta que viene un tornado que está volando todas las casas. Yo creo que ustedes empiezan a levantarse uno a uno y agarran su moto porque no quieren después verse con la moto así como la vaca en la película. Y dicen, no, me voy antes que venga la tormenta. Pero el tema es que lo que yo diga siempre va a tener referencia. Ahora, preocupate el día que nadie preste atención a lo que escribís, que nadie preste atención a lo que publicás. Significa que dejaste de ser de influencia. La gente dice, está diciendo más de lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y como les dije recién, también la importancia sobre el resultado. Toda influencia tiene resultado. Decirle a alguien que tengas por ahí cerca, toda influencia trae resultados. ¿Qué significa eso? Que cuando vos haces algo, obviamente esa acción tiene una respuesta. Vamos a los cuadros y comenzamos a ver qué tenemos para compartir en este día con respecto a estos temas. Ah, acá lo tengo, mirá que bueno. Dame el siguiente, por favor. Recuerden que, ahora mientras me busca el siguiente, recuerden que tenemos el libro que ayer fue una locura y se consiguieron algunos más de Familia en Red. ¿Cuántos lo tienen acá? A ver, levánteme la mano lo que tienen. Hay unos cuantos que lo tienen ahí. Bien. Quiero que quedan 10 más, así que los que quieran después lo pueden pasar a buscar por la librería. Capítulo, ah, y estamos mandando a esa dirección, ya sea en Instagram principalmente o en Facebook, arrobaivánerredevía, pueden pedir el material. Tengan paciencia porque está llegando. Llegaron cerca de mil solicitudes, de verdad, de personas que están pidiendo material, así que se los vamos a estar enviando uno por uno. Capítulo uno de lo que vamos a compartir hoy. Puntos para entender la comunicación y producción de la iglesia del 2020. Estas son cosas que antes no se hablaban. La producción de lo que vamos a hacer, como ayer hablaba, el hecho de hacer una planificación, un plan de difusión para la iglesia, un plan que nos haga llegar al fin de año. ¿Saben que hay cosas que son sencillas? Una persona me dijo, ¿cómo hago para conectarme con mayor cantidad de personas? Y le di este detalle y empezó a crecer, porque esta persona tomó una de las tantas formas de hacer crecer las redes sociales. Y te voy a dar un tip ahora, que seguramente si lo agarrás, para aquel que es rápido y le gusta trabajar en redes sociales, lo va a tomar. Le dije, agarrá las efemérides, tomá las efemérides. Y, viste, las efemérides son ver las fechas de un día como hoy, o también inclusive se está celebrando el día, no sé, del abogado, del médico. Y le digo, aprovechá en tu red social, usá una gráfica, una fotografía, que identifique ese día, subí un saludo a estas personas, etiquetalas o escribíles de manera privada y saludalas por su día. Nada mejor que una persona contenta porque el día en que se está celebrando su profesión o cualquier otra cosa, se lo pueda saludar. Y este es un motivo bueno para poder comunicarnos, para interactuar y para ganar a personas. No sé si ustedes tienen en cuenta, pero hasta el detalle más mínimo en redes sociales suma para poder crecer, ¿sí? Así que tenerlo en cuenta también como eso. Vamos a los cuadros entonces, aquí estamos. Somos movimiento, testimonio, ahora va a empezar rápido porque tengo mucho para compartir. Somos movimiento, ¿sí? Testimonio, creatividad y compromiso social visible. La gente está mirándote, ¿sí? La gente te está observando. Así que tengan mucho cuidado porque la gente, obviamente, como dijimos, somos de influencia y está todo el tiempo pensando o esperando en algunos casos qué vas a publicar. Somos visibles, somos movimiento, ¿sí? Tenés que moverte, tenés que moverte. Mirá, si podés llegar al que está, porque viste que algunos están más separados, al que tenés al lado, sacudilo, movete, movete. Tenés que moverte, salir de la tranquilidad, salir de la comodidad. Antes de pasar a estos temas, déjenme contarles algo chiquitito nomás que seguramente les pueda bendecir. Cuando yo comencé con todo esto de la Escuela de Medios Área 12, principalmente lo que hablábamos era de radio y televisión, los que me conocen de muchos años lo saben. Luego lo fuimos incorporando a las redes sociales porque obviamente es algo que está creciendo y cada vez más. Pero cuando inicié, recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención fue que muchos me conocieron a mí en un canal a nivel internacional que trabajé en LACE y muchos no entendían por qué había salido, pero yo había salido por una palabra. Había salido inclusive porque yo sabía que tenía que formar esta escuela y hacerla y comenzar en Buenos Aires. Entonces, aquel día, cuando yo llegué, imagínense que venía de un montón de privilegios, la posibilidad de estar en toda Latinoamérica, de viajar por Latinoamérica, de trabajar en Costa Rica, de aparecer en televisión todo el tiempo y de ahí pasar a una Escuela de Medios que nadie había llamado, que era nueva, que era una promesa de parte de Dios, pero yo me tuve que mover en fe. Y aquel primer día, me acuerdo que contento, empecé a llamar, el primer día que empiezo con la Escuela de Medios, empecé a llamar a todos los pastores. Digo, pastor, ya tenemos la escuela de radio, ya estoy dedicado full time con esto, así que decime, ¿cuándo querés que vaya a tu iglesia? Así preparamos a la iglesia. Y viste cuando te quieren como medio frizar, dice, yo te aviso. Ese yo te aviso, vos quedate tranquilo que va a pasar un buen tiempo, ¿no? Pero por ahí quizás no estaba dentro de la agenda de los pastores, simplemente eso. Me cansé de esperar, pasaron tres meses y yo dije, Señor, tenía un puesto, tenía una oportunidad laboral muy importante. Señor, yo te quiero servir en esto porque me dijiste que había que preparar a la iglesia en el área de medios, que había que prepararse para esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Estoy hablando de hace 10 años atrás. Y recuerdo que nadie me llamaba hasta que un día dije, voy a salir yo. Voy a empezar a donde, Señor, vos me envíes, yo voy a ir. No voy a esperar que nadie me llame. Entonces me puse a orar frente a un mapa. Esta historia la conocen algunos. Bueno, empecé a mirar en un mapa gigante que tenía en la oficina. Empecé a orar y, viste, hice esta promesa, viste. A veces a todos nos agarra esta locura medio pente, ¿viste? Y de pronto miro y digo, Señor, en ese mapa voy a orar, me voy a acercar. Y donde vaya mi dedo, abra los ojos, ahí voy a ir. Y empecé a rebolear el dedo, hermano, así, ¿no? Empecé a rebolear hasta que en un momento me acerqué al mapa. Y cuando toqué, abrí los ojos, yo dije, bueno, me va a caer una ciudad, no sé, resistencia. Cuando abro así, en medio del campo. Miré todo verde. Yo dije, no, acá no, esto no va a funcionar. Dije, Señor, vamos a orar otra vez, vamos a orar, viste, ya. Ya me quedé mal porque dije, no, 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 esto tiene que ser así que, a ver, Señor, ¿qué hay? Empecé a buscar en el mapa. Empecé a agrandar el mapa después en redes sociales. Ni siquiera el GPS me agarraba en el lugar. Y había un pueblito chiquitito. Y digo, no, Señor, ¿será que ahí tengo que ir? Ahí va a empezar Área 12, ahí va a empezar nuestra Escuela de Medios. Así que me fui con el auto, me acuerdo, iba cantando canciones recontentos, así, coros campañeros, Pol la Negretti, qué sé yo. Y iba cantando y digo, Señor, vamos que ahí tenemos la Escuela de Medios. Y cuando llego al lugar, me acuerdo que decía, bienvenido, viste, era un pueblito, ¿no? Y tenía una entrada muy sencillita. Y cuando entro, Señor, acá está la tierra prometida, ¿dónde vos me dijiste qué vamos a hacer ahí en el mapa, Señor, mientras yo estaba orando? Y cuando entro decía, bienvenido, hice tres cuadras y decía, gracias por su visita. Terminó el pueblo. Y yo, Señor, ¿dónde estará la radio acá? ¿Dónde estará? Y por ahí encuentro una iglesia chiquitita en una esquina, ¿no? Y salgo y le hablo al pastor y el pastor me dice, hola, ¿qué tal? Yo te conozco. Le digo, sí, yo, canal tanto. Me dice, ah, qué bueno. ¿Y qué haces acá? Vine a hacer una escuela de medios de radio para la iglesia, para bendecir. Ah, pero acá no hay radio, me dice. Le digo, bueno, pero hay algo cerca. Y acá, por 45 kilómetros, no hay nada acá. ¿Vos estás seguro que el Señor te trajo acá a este lugar? Y yo no le voy a decir, estás revoleando el dedo anoche. Le dije, claro, el Señor me habló. Y me dice, bueno, vamos a hacer algo. Y vos sabés que fue una locura eso porque el pastor no tenía, nadie tenía radio. Nadie sabía, no sabía absolutamente nada. Y empezamos a practicar. El buen pastor este me abrió las puertas de su hermosa congregación pequeña. Los hermanos que no entendían nada los sentó ahí. Le dijo, ustedes hagan el taller. Total, hermano, está emocionado. Y lo va a hacer gratis, ¿viste? A los pastores le encantan esas, ¿viste? Gratis, ¿viste? Chiflaba los ojos así. Entonces, empiezo a dar el taller. Amigos, queridos, tres meses y no pasaba nada. La gente practicaba radio. Yo imagino que los hermanos, encima, dentro del taller había locución. Así que ellos los hermanos llegaban a la casa y decían, ¿cómo fue el taller hoy? Realmente muy bien. Fue tremendo todo lo que hemos aprendido. O sea, eran locutores los hermanos. Pero no había radio, ni online, no había internet. Y el pastor me decía, acá no hay ni señal ahí. Y yo, señor, pero esta es la tierra que vos me trajiste. Tres meses así nosotros ya no, yo no sabía más qué hacer. Pero digo, señor, quería estar fiel a esa palabra. Y a los tres meses pasó algo maravilloso. Eso tiene que ver con el movimiento de la iglesia y la fe. Y cuando estoy dando una tarde del taller, paso un empresario que tenía campos agrícolas por allá al fondo, un empresario con una camioneta terrible, frena en la puerta, y entra y dice, pastor, sí, usted no me conoce, yo soy del fondo, tengo unos campos acá, pero quiero comentarle algo. Tengo un hijo que tenía una radio muy importante en Buenos Aires. Él se fue a vivir a otro país, cerró su radio, guardó todos sus equipos allí en el fondo de un galpón. Y me dijo, eso no se toca nunca más porque es algo muy importante para mí. Pero yo no sé, hace un tiempito atrás él me llamó y me dijo, eh, papi, ¿por qué no regalás esa radio a alguien que necesite? Y yo no sabía a quién regalárselo, pero no sé por qué hace tres meses que cada vez que paso por la puerta de este lugar, una voz me dice, regalale la radio a esta gente, regalale la radio a esta gente, regalale la radio a esta gente, regalale la radio. Vos no sabés. Salimos todos contentos, saltando, porque tenés que moverte. Hoy eso no solamente tiene una, tiene dos radios, la iglesia creció, porque cuando vos comunicás el evangelio crecés. Mirá al que está al lado, si lo tenés cerca, ahí sacudile un poco y decirle, tenés fe, movete. La iglesia es movimiento. Y hablando de redes, la red es movimiento, la red es algo visible y es también testimonio. Cuidá tu testimonio. Volvé otra vez ahí si estás en tu casa. Samarreal de al lado tuyo. Cuidá tu testimonio en las redes. Cuidá lo que subís, cuidá esa fotografía. Viste, por ahí capaz que no tenemos cuidado con el, y esto que voy a decir es muy, muy importante. Tenés cuidado con la foto que subís. Estas hermanas, esos hermanos que suben esa foto, que le ponen unos filtros que no las conocés después. Dicen, tráeme el hermano del Facebook otra vez, porque la hermana del Instagram. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Yo no era así en la foto. Pegate un sticker en la cara. ¿Cuándo fue el accidente? Dijo uno, qué malo. Pero de verdad, cuidá tu foto. Y después está la gente esa que saca fotos, viste, que encima es muy común los chicos, hay que cuidar a los adolescentes. ¿Dónde sacan las fotos, viste? En el espejo del baño. Ahí están las fotos, viste, y encima. Pero aparte, no sé si te diste cuenta si revisás las redes. Yo no estoy hablando acá en vano lo que voy a decir. Suben un texto bíblico con la foto en cuero en el baño así. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Comé un poco? Eso te está faltando. Está todo flaco ahí. Yo sé que hay gente que lo hace por eso. Y de pronto tenés... Y sale, viste, la foto ahí, encima del espejo del baño, sale la foto alineada, calzón y colgando ahí. Bueno, hermano, vamos a ponernos serios. Somos testimonio, decía el que está al lado tuyo. Somos testimonio. Cuidá tu testimonio, basta sacarte esa foto. La ungida del Señor ahí, esa foto, una selfie medio complicada. Vamos a la siguiente, por favor. Tenemos mucho para hablar. ¿La estamos pasando bien? ¿Sí? Bien. No me convencieron, pero no importa. Somos orden. Es tiempo de reorganizarnos frente a las redes sociales. De evaluar y modificar. ¿Se acuerdan ayer lo que les compartí? Tenemos que evaluar. Significa que algo pasa, pasó por delante nuestro, algo que grabamos, algo que compartimos. Revisalo para ver cómo está. Evalualo. ¿Sí? Como dice aquí, evaluemos. Dame el siguiente, por favor. Me quedó otra. Ahí está. Tenemos que evaluar y modificar, cambiar costumbres por acciones actuales, pensar en equipo bajo una visión clara y rever puestos y talentos. Esto, si querés, anotátelo, si no, después me lo piden también, pero es sumamente importante para iniciar un plan. Imagínense que esto lleva horas y horas de explicación, tratar de ver cada uno de los puntos, pero yo te quiero dar puntos claves para que los puedas ver y acá los repasamos. Cambiar costumbres por acciones actuales. Significa que muchas veces nosotros hacemos cosas que, como les decía ayer, el lenguaje son costumbres, pero no significa que sean una manera en la que si no lo hacemos así, no funciona. Muchas cosas son simplemente costumbres, costumbres, así como cuando hablamos en redes sociales tenemos que tratar de darnos a entender, ser coloquiales. Coloquiales significa hablar como en casa, ser y usarlo en este sentido la empatía, esa palabra, anótense, empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en el zapato del otro, entender al otro, identificarse, identificar su dolor, identificar su necesidad. En redes sociales es muy importante poder identificar. Pero si nosotros estamos puestos en un lugar donde pareciera que ya todas las personas que nos están leyendo son de nuestra iglesia y entienden toda nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, estamos complicados. Estamos complicados porque realmente no nos entienden. Yo creo que les he contado la historia de mi amiga que en la radio yo le decía, vos tenés que ir a la iglesia porque estabas pasando mal, están todos locos, me decía. Y un día fue y lo primero que hizo cuando entró, lo estaba recibiendo el ujier en la entrada y la miró y le dijo, vio que estaba buscando una dirección, le dije, ¿usted viene al templo? ¿Viene al culto? ¿El qué? ¿No al culto? Dice, no, ah, bienvenida hermana, acá es. ¿Hermana? ¿Hermana de quién? No se pensó, nunca había ido a una iglesia. Dice que usted no es convertida. ¿Convertida en qué? ¿Que usted es del mundo? ¿Y usted de qué planeta es? Porque tenemos formas de hablar. Muchas veces tenemos costumbres. Pensar en equipo. ¿Cuántos quieren formar un buen equipo de redes sociales? Levánteme la mano a los que trabajan en liderazgo. Mirá a todos los que están allí. Bien, no me convencieron mucho, pero vamos a preguntar otra vez. Todavía está medio dormido. Enchufale dos, tres, tere a la mañana. ¿Cuántos quieren armar un buen equipo de medios de comunicación? ¿Cuántos quieren armar un buen equipo de redes sociales? Levánteme las manos a los que están allá del otro lado. Pongan un like, pongan algo, un grito de júbilo. Bien. Ah, me... Zapucay fue eso más que nada. Pero rever puestos y talentos. ¿Saben qué? Tenemos muchos talentos en la iglesia. Como siempre digo, está el talento y el que... Talento, ¿viste? Que es otra cosa, ¿no? Pero el talento es algo que está dentro de nuestras iglesias. Muchas veces no lo reconocemos. Un pastor estaba a punto de cerrar una radio y un canal que tenía en la iglesia porque le llevaba mucho trabajo. Y dice, la iglesia no se compromete. Capaz que esta historia te parezca común. No se compromete. Hasta que un día me voy a hablar con la gente de la iglesia y el tema era que las personas no sabían cuál era su lugar, cuál era su talento. Tenés que descubrir el talento de la gente que tenés bajo tuyo. Hay gente con mucho talento y principalmente las nuevas generaciones tienen mucho para aportarnos. Tienen muchísimo, pero muchísima información. Dame el siguiente, por favor. Y vamos a ir viendo varios puntos más que quiero compartirte. Somos planificación, ¿sí? Quiero que digas conmigo, somos planificación. Somos planificación. Tenemos que planificar. Y fijate lo que tenés que hacer en redes sociales. Planificate algo que te lleve quizás mucho trabajo de sentarte que a veces nos cuesta porque... No, porque tengo que atender esto, tengo que atender el otro. Yo no quiero que te conviertas en alguien que trabaja solamente el día a día. Yo quiero que pienses en el futuro. En redes sociales hay que planificar, ¿sí? Así que si lo tomás en serio esto, planifica. Así como recién te dije, fechas importantes, planifica algo para poder publicar, que tenga una razón, que tenga un objetivo. Asimismo también armate un buen plan de planificación con tu iglesia. Si no sabés, pregunta cómo se hace. Si no ahí tenés mis redes sociales, yo te puedo ir explicando. Pero lo importante es que puedas armar un plan semanal, un plan mensual, como dice aquí. Un plan de uno, dos y tres años. Qué bueno sería planificar a uno, dos y tres años. Y esta casa sabe de esto. Esta casa sabe porque yo ayer les contaba que con el apóstol hace muchos años atrás, muchos años atrás, nos sentamos y él me contaba en un papel, ¿no? Cómo iba a ser invasión del amor de Dios. Y él me decía, vamos a hacer esto y lo vamos a regalar a la iglesia en Argentina. Y quizás alguien diga en ese momento, es una locura porque esto no es algo para la semana que viene. Esto es algo que va a llevar tiempo, va a llevar meses, va a llevar años. Sin embargo, ustedes hoy están sobre esta visión porque cuando Dios te da algo que va a marcar al futuro, que va a marcar a las nuevas generaciones, tomalo, planificalo y ponelo en funcionamiento. Dios seguramente te puede dar un plan que lleve mucho tiempo, pero va a ser de bendición. Planificación de acciones, ¿qué significa? Todo lo que nosotros hagamos tiene que tener una planificación. Cada acción, cada cosa que yo hago. Otro punto más, planificación financiera. ¿Cuánto me va a salir difundir? ¿Cuánto me va a salir mandar a diseñar en el caso de los que no tengan diseñadores en sus iglesias? ¿Cuánto me va a salir hacer este video? Tenés que planificar financieramente también, absolutamente todo. Otro punto importante, la planificación de difusión. ¿Qué fecha le vamos a dar? Y obviamente recursos humanos. ¿Qué equipo voy a formar? ¿A cuántas personas voy a formar dentro de ese equipo? Dame porque tenemos pocos minutos la próxima placa y quiero que vayamos viendo algunos puntos más. En la siguiente placa, por favor. Tenemos porque, bueno, esto de los recursos humanos tiene que ver con el punto anterior. Somos evangelistas y comunicadores. Escuchá esto, todo comunica, todo, absolutamente todo. El hecho de que pongas en tu grabación o en tu transmisión cuando lo haces de tu casa, ponete en un lugar correcto, ¿sí? Y hay personas que de pronto no miran ni siquiera la iluminación en la cual están grabando. O no, les habrá pasado en esta cuarentena el hermano que está grabando y hubo un hermano que se grabó el ojo, ¿viste? Porque puso el zoom, no sé qué hizo. Otro que grababa al revés, otro que grababa pata para arriba. Yo vi la predicación de un pastor que hizo toda la predicación, ¿viste? No supo poner bien el celular. Hizo toda la predicación así. Hermanos, quiero contarles que está todo al revés, hermanos. Pobres, hermanos. Pero tenemos todo comunica, plan de difusión multiplataforma. ¿Qué significa radio, televisión, todo lo que tengas a tu mano? Quiero preguntarles a ustedes, hay una palabra que cuando yo era chico siempre decían, y algún día tomaremos los canales, tomaremos las radios, pero principalmente me acuerdo de eso, tendremos los canales y todo el mundo sumamente contento, saltaba. Y yo hoy quiero decir algo muy importante. ¿A cuánto les gustaría tener un canal? Levánteme la mano los que quieren tener un canal, porque yo hoy quiero regalarles un canal. En serio, levánteme la mano. ¿Cuántos quieren tener un canal para difundir de televisión? Mirá todas las manos levantadas allí del otro lado. Les quiero regalar un canal a todos ustedes, porque YouTube es gratis, se lo quiero regalar. ¿Cuántos de aquí tienen un canal de YouTube? Levánteme la mano. Poquitos. Tenemos que tener todos un canal donde podamos distribuir. Recuerden la ley del espacio vacío. Espacio que yo no ocupo, espacio que ocupa otro. ¿Sí? Mirá que está al lado de decir, espacio que no ocupemos nosotros, espacio que lo va a ocupar otro. Llená las redes y llená, obviamente, los nuevos medios de información. Pero no cualquier información, sino algo pensado. También tenemos que pensar en comunicación de impacto. ¿Qué significa eso? Comunicación de impacto es que si todos nos ponemos de acuerdo y comenzamos a compartir la información, vamos a llegar a mayor cantidad de personas. ¿Cuántas veces nos pasó? Y yo quiero que aquellos que son pastores y trabajan en liderazgo, abran su corazón de que suben un flyer, que suben una publicación a la página de la iglesia y realmente la gente de su congregación no lo comparte. Ahí me levantan la mano, ¿sí? Algunos con dolor. Pero de verdad, no se comparte. No le prestan atención. Por eso hoy, aprovechando que hay tanta gente del otro lado, gente de las congregaciones, por favor, esto tiene que ser un trabajo mancomunado, porque tenemos que hacer un trabajo de impacto. impacto en la sociedad. Vos imaginate que alguien está mirando en su red social, en Facebook, le llega una invitación de una campaña o de una invitación o lo que sea un testimonio. Seguramente hay muchísimas acciones que podemos publicar. Pero resulta que abre su WhatsApp y otra persona le manda algo similar. Y resulta que abre su Instagram y otra vez otra persona le comparte información sobre esto. ¿Qué significa eso de que vamos a generar un impacto en la ciudad? ¿Cuántos están de acuerdo en generar un impacto en su ciudad, en su localidad? Cuando se haga invasión, llegá hasta lo último, pero de verdad, hasta el último vecino del barrio. Así como dice la palabra, que debemos llegar hasta lo último de la tierra, significa llegar hasta el último lugar donde tengas posibilidades de llegar, donde tengas posibilidades de influenciar y hacerlo de manera excelente. Así que cada vez que no solamente tengamos invasión, sino que todo el tiempo tenemos que seguir predicando, no hasta el último banco de nuestra iglesia, sino hasta el último de la tierra. ¿Amén? Tenemos que seguir predicando y las redes nos permiten llegar. Y quiero ir a estos últimos puntos, comunicación local y comunicación global. Tenemos que tener en cuenta, y esto es una cuestión que muy pocos entienden, que muchas veces publicamos algo que es local, que nos permite hacer que la gente acceda al lugar, y otras veces hacemos algo global. ¿Cuándo es una publicación global y cuándo es local? La global es cuando pones un texto bíblico o pones algo que pueda bendecir a cualquier persona en cualquier lugar del planeta que entienda tu idioma. Pero la comunicación local, que es la que creo que hay que trabajar fuertemente, y me encantaría que en el transcurso de este tiempo podamos seguir en contacto, porque la comunicación local significa trabajar con tu barrio, significa trabajar con tu localidad, con tu municipio, con tu provincia, localizadamente. Cada vez que publiques algo para que sea local y tenga más efecto, lo que tenés que poner es dirección, correo electrónico si lo tuvieras, un teléfono de WhatsApp, habilita una línea específicamente para tu ministerio, una línea específicamente para tu medio o para tu página, para que las personas puedan comunicarse y que en el momento puedan responder. Amigos queridos, uno de los grandes crecimientos que vas a tener en redes sociales es cuando respondas instantáneamente, mirá el que está al lado tuyo, responde instantáneamente, porque si no la gente se olvida, la gente se pierde. Recordemos que el medio va a mucha velocidad, hay multiplataforma, hay omnicanalidad, significa que hay demasiados canales y la gente se olvida, pero hay que tomarlos en el momento de la necesidad. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que tomarlos en el momento de la necesidad. Entonces, nunca te olvides de poner un contacto, porque la gente cuando está desesperada no se va a poner a buscar, ay, ¿dónde queda? Pará, el Google Man, me aparece acá, Iglesia Tanto, a ver si tiene una página porque quiere un teléfono. No, publicá todo el tiempo contacto para que la gente sepa con quién comunicarse de manera instantánea. Cuando vos querés que te diga otro motivo para crecer, ¿cuántos quieren saber otro motivo para crecer? Cada vez que publiques algo, tenés que observar esto, porque muchas veces tenemos problemas porque en nuestros sitios, yo no sé por qué decimos, queremos llegar a evangelizar a todo el mundo, perfecto, perfecto, pero todo lo que hacemos pareciera que simplemente es para nuestra Iglesia. Y en realidad vos no mirás Telefe o cualquier otro canal y dice Telefe, el canal de la gente del mundo. No, la verdad es que la gente mira, cualquier persona mira. Y muchas veces nuestras redes las queremos tener presentes para mucha gente, pero nuestro lenguaje o la forma de comunicarnos parece que simplemente la podría entender alguien que es de adentro. Así que sé sencillo para explicar algo maravilloso y grandioso. Como ayer hablábamos, Jesús cuando caminaba en las calles era tan sencillo. Todo lo que explicaba lo hacía a través de analogías, a través de parábolas, cosas sencillas que pueda entender. Personas que nunca tuvieron contacto con algo maravilloso como es su poder. Por eso es tan importante que tengamos una comunicación local a la cual podamos ubicar correctamente cada dato. Así que cada vez que subas y mirá que está lo tuyo, poné el número de teléfono, poné un contacto que las personas que estén desesperadas lo puedan hacer. ¿Y cómo crecemos? Y escuchá esto que es importante. Cada vez que recibas, porque una cosa que, no sé si se acuerdan, hace unos puntos atrás les dije, tenemos que evaluar, ¿sí? Evaluar. Evaluá y subí una publicación hoy sobre invasión. Subí una publicación, poné una experiencia tuya. No solamente compartas, sino que al compartir, agregale algo personal porque eso es lo que hace que crezca. Si no para la gente es simplemente, ah, está mostrando algo, está publicando algo. Pero diferente cuando vos ponés una experiencia y decís, hoy estuve allí o estuve mirando la transmisión y me pasó esto, sentí aquello. Te lo comparto porque seguramente vas a sentir lo mismo. Ahí cambia completamente la publicación. Y ahí cuando ya esté publicada, dejá pasar unas horas, revisa cuánta gente lo estuve mirando, cuánta gente estuvo observando esa publicación, cuántas personas le pusieron me gusta, ¿sí? Tenemos cuatro pasos, por lo menos voy a hablar de Facebook. Cuatro pasos que tenemos que tener en cuenta. Primero, la gente que visibiliza, o sea, que está pasando por allí, por una red social y observa tu publicación. Segundo, la gente que le pone un like, que le pone un me gusta. Tercero, la gente que conversa con vos, que hace un comentario. Y cuarto, la gente que comparte. Para poder lograr esos cuatro puntos, realmente lo que tenemos que hacer, tenemos que trabajar muy, pero muy fuertemente, en revisar a quiénes estamos llegando. Una vez que revises a cuántas personas estás llegando, observá de dónde son. Porque si son solamente familiares tuyos, estás en un problema. Es la gente nomás que dice, vamos a ponerle un me gusta al hermano. Pobrecito. Tenemos que revisar eso, tenemos que evaluar. Pero a la vez también, si ves personas nuevas, metete a su inbox, a su correo personal allí. Como esa persona puso un me gusta, un comentario, escribile allí en privado, decirle, gracias por escribirme. Dios te bendiga. Estamos en contacto. ¿En qué te puedo ayudar? Tenés que llegar a las personas, evangelizar. Como les dije ayer, patrullar las redes. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Levánteme la mano si no se durmieron. Tenemos que patrullar las redes sociales. Algo me pasó maravilloso hace un tiempo atrás. Estaba patrullando yo, porque no te puedo hablar de algo que no hago, sino que también lo hago. Y patrullando por allí veo en una de las redes en Instagram a un adolescente que había puesto algo muy negativo, como que ya no quería vivir más su vida. Y de pronto digo, le escribo a su inbox y le pongo, ¿en qué puedo ayudarte? Todo esto mismo que les dije. Y este chico no respondió rápidamente, pero a la media hora me escribe, estoy pasando por esta situación. Rápidamente traté de tener palabras específicas para poder evangelizarlo. Y lo primero que le dije es, busca una iglesia, busca alguien que pueda orar por tu vida. Vos necesitás vivir una vida maravillosa con Dios. Se cortó la comunicación, no volví a hablar con este adolescente, pero el año pasado, al principio de año, cuando todavía no estaba la pandemia, me fui a un campamento de jóvenes allí. Habían armado una carpa gigante, había muchos adolescentes. Y empiezo a hablar sobre redes. Y cuando en un momento digo, ¿cuántos de ustedes en algún momento fueron llamados por alguien que los invitó a través de las redes sociales? Porque estaba hablando de evangelismo en redes sociales. Y un chico en la tercera fila se levantó y me dijo yo. Y cuando dije, ah, qué bueno. ¿Y cómo fue eso? Un día cuando yo me estaba por suicidar, me escribiste a la red social y hoy estoy acá. Soy parte de este grupo de adolescentes. Yo no estoy en el cementerio. Hoy estoy bien vivo. Y estoy aquí porque alguien me habló. Y yo sé que hay muchos que les vas a hablar. Y voy cerrando con esto. La verdad es que me quedó mucha información. Me quedó muchísimo para compartirles. Pero simplemente decirles que tenemos que entender que aunque pareciera que está todo muy lejos, que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil entender este mundo de redes sociales. Yo sé que es muy difícil entender, pero esto lleva un esfuerzo, como le dije al principio. Aquel día que llegué a aquel pueblo, no había absolutamente nada. Y yo quiero decirte de parte de Dios que aunque mucha gente te haya dicho que no tenés nada, que estás lejos, seguramente alguno habrá pensado en una ocasión qué puede hacer un ministerio allá en Chaco. Porque a veces se piensa de esa manera. Y mirá cómo hoy estamos influyendo. El mundo está en este momento conectado, mirando algo que empezó aquí en este lugar, en esta tierra. De aquí seguramente va a llegar muchísimas más, muchísimas cosas más que Dios va a hacer. Nunca menosprecies el lugar donde estás. Nunca menosprecies el lugar donde estás. Porque Dios te puso en un territorio. Seguramente te dijeron, como hizo allí la historia de Mardoqueo, cuando Amán, siempre tenemos un Amán que nos quiere tirar todo abajo. A mí me pasó muchas veces en la vida. Así como recuerdan la historia que Mardoqueo simplemente hizo algo y aquel día el rey abrió el libro y encontró que no había hecho algo por aquella persona que lo ayudó, aquella persona que lo cuidó. Así Dios va a ser con vos. Que estás orando, que estás trabajando, que quizás estás anotando y muy pocos entiendan de qué estamos hablando. Pero sabés que Dios te va a recompensar. Dios te va a dar cosas maravillosas. Como les dije, y quiero cerrar con esto, entendiendo de que cuando hablamos de redes tenemos que trabajar mucho en pensar, ¿no? Y si bien algunos puntos nos llevan a inclusive hasta reírnos porque son anecdóticos, cuida tu foto, cuida tu falta de ortografía, cuida cada detalle cuando publiques. Fíjate que toda la semana la gente te observa, te persigue en las redes porque están buscando una respuesta. Recuerden que el hecho de usar las redes sociales significa cubrir necesidades. Cada vez que una persona abre un celular es porque está cubriendo necesidades, es porque está necesitando compañía, porque está necesitando un consejo. Por eso está tan prendido su celular. Qué bueno que puedas estar allí compartiendo. Hay una promesa de Dios por cada uno de nosotros y yo sé que la vas a cumplir. Dios tenía una promesa conmigo y creo que ayer les conté algo y simplemente cierro esto para que ustedes entiendan. Un día cuando yo era ese vendedor, como decían a mí, el negrito de los alfajores, vendía, me acuerdo que subí y siempre recordaba que Dios me dijo un día te voy a llevar por las naciones, un día te voy a llevar por un montón cuando lo vas a trabajar en medios de comunicación. Y muchos se reían cuando les contaba porque me veían como simplemente el negrito de los alfajores. Pero un día cuando subo al tren, los que conocen Buenos Aires, conocen 11, conocen el tren Sarmiento. El tren Sarmiento es un despiole, la gente sube montonada allí. Y me acuerdo que subí con mi caja de alfajores y me puse en aquel vagón que estaba lleno, lleno y la puerta no se cerraba de tan lleno. Y yo dije, no me lo quiero perder porque este es el rápido, el que va rápido, el que va a llegar más rápido a tal lugar para vender. Y me subí y cuando quise entrar no podía entrar y justo en ese momento arrancó el tren y arrancó el tren a toda velocidad. Y yo me quedé con parte de mi cuerpo afuera y la gente me empujaba hacia afuera en vez de ayudarme porque había tanta gente adentro de ese tren. Y el tren empezó a andar a velocidad, amigo. Empezó a andar a mucha velocidad. Y cada vez más rápido porque era el rápido justamente, el que no paraba en ninguna estación. Y yo iba con mi mano sosteniendo a mí un piecito. En un momento no aguanté más y largué la caja de alfajores porque ya sentía que me iba a caer porque encima de la velocidad las vías son electrificadas. O sea, no había forma de zafar. Y yo digo, no puede ser, me estoy por caer. Y le gritaba a la gente porque muchas veces en la desesperación le gritamos a la gente pensando que ahí está la solución. Yo aquel día le decía, por favor, me estoy por caer. Se me iban soltando cada uno de mis dedos. Y cuando me faltaba un dedo por soltar, yo dije, chao, Iván. Cuando estaba por soltar un dedo se me vino la idea. Se me vino una palabra. Una palabra de Dios en una iglesia muchos años atrás. Te voy a llevar por las naciones. Voy a hacer cosas grandes con tu vida. Así como Dios te lo dijo a vos también. En ese momento lo sentí. Y en vez de mirar a la gente que estaba allí tirándome para afuera, en vez de mirar al suelo donde me iba a morir, ¿sabés qué hice? Levanté mis ojos a los cielos. Dije, Señor, si vos tenés una promesa, si vos me dijiste que yo voy a hacer algo de parte tuya en las naciones, en cada iglesia que visite, Señor, hace algo en este momento. ¿Y sabés qué pasó? En ese mismo instante el tren frenó con todo. El tren frenó de golpe. El tren frenó de golpe. Y sabés que en el momento que frenó las personas que estaban adentro me miraron y me dijeron, ¡Uh, el chico se cae! Y me tiraron para adentro. Las mismas personas que en ese momento, minutos antes me querían tirar para afuera, son las mismas que me ayudaron. Quiero decirte de parte de Dios que cuando Él tiene una promesa, Él va a frenar lo que tenga que frenar. Él va a mover lo que tenga que mover. Y las mismas personas que hablaron en contra tuyo, así como pasó Amán, van a terminar paseándote por los lugares. Tus redes sociales van a ser las mejores del mundo. Tus canales van a ser los mejores del mundo. Tu iglesia va a ser de gran comunicación para el mundo. El barrio va a venir a escuchar lo que pasa en tu casa. La gente va a crecer y va a ser evangelizada por lo que haga. Señor, en esta mañana, gracias por la oportunidad de estar en esta casa, Señor. Señor, bendecimos esas manos que se levantan. Ponete en pie un minuto, Señor. Gracias por esta oportunidad. Quiero que te muevas y podamos adorar este minuto nomás que nos queda. Señor, gracias por la oportunidad maravillosa porque sé que tenés promesas. Yo sé que hay gente que vino cansada, gente que vino y dice, yo no tengo nada, no tengo ni siquiera algo tecnológico, no tengo ni una cámara. Quiero decirte que en los próximos días Dios te va a sorprender con tecnología. Dios te va a sorprender con algo que no esperabas, con algo que ni siquiera querías. Así como pasó con Mardoqueo. Esta mañana el libro del rey se abre y vienen todos los regalos del cielo para tu vida. Si los querés, levantá tu mano y decís, Señor, aquí estoy. Por eso me vine a entrenar. Por eso me vine a preparar. Porque sé que tenés algo para mi vida. Sé que tenés algo maravilloso. Y así como lo hiciste con mi vida, Señor. Aquel día que yo pensé que se terminaba todo, pero comenzó una nueva etapa. Señor, aquellos que hoy estaban mirando a la gente, aquellos que hoy estaban mirando las dificultades, poné tus ojos en los cielos, porque Dios te va a sorprender con regalos maravillosos. Lo que te pueda dar la gente termina en algo pequeño. Lo que te pueda dar Dios es eterno. Los planes de Dios son eternos. Los proyectos de Dios son eternos. Tómalos en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Gracias por esta casa. Señor, gracias por la oportunidad de seguir difundiendo. Gracias porque estás engrandeciendo tu nombre en la nación y a cada lugar donde vayamos. Bendecimos a los que están allí en las redes. Bendecimos a los grupos que están. Señor, gracias por sus vidas. Sé que seguramente hay muchas cosas que no tenés, pero Dios te las va a dar. Dios te va a poner en tus manos un gran equipo. Pero comenzá a soñar. Comenzá a orar. Comenzá a accionar. Porque viene el regalo de Dios. En el nombre de Jesús. Digamos, amén. Amén. Así será. Amén.